0 0 0 9 puede ser ¡Arriba! ¡No vale! 0 0 0 9 puede ser 0 0 10 10 Yo, yo, yo Con el dolor para esto ha tendrado un Traigo en la infección viral, información fundamental La jungla del capital llamó esta hueso Los muros del imperio caerán desde dentro por su propio peso Veo exceso, hipocresía, sangre fría, policía Demasiada policía para tan poca experiencia Saca de paciencia por horarios para pagados Y una crisis que sufrimos más o menos implicados La compra de los libros del core, las multas por escupir La humana robándole al mantero los souvenirs La mafia de los especuladores en Big Big Perseguir a esos hijos de puta y no hay gapini Los despidos del bien y del disar son solo un plato Pantos mataos, millones de isoños de multis y de llaves Los carnes en las manis contra la globalización Incitarán a la reflexión ¡Revolución! Aquí las leyes son plata, robia que sea Atención, aquí papel es una odisea Inmigración, empujada de frente a la delincuente O por vocación, todos en la misma dirección Yo, como yo, cae para bola perfecta Cual quiebra en la cabeza de un machaco en ventanú Yo estoy en el blog, como arma blanca select Con otras cabezas cúbicas, quiero entender mi show Password Y el tomando de la rueda, hermano Ha perpetrado el atentado, golpe de estado Estáis con el PP en la época del franco O estáis con el PSOE y los cojones blancos, bomb en blanco No me creo nada de ningún cabrón Acorbatado que va a cobrar un sueldo Ajo por mantener posicionada Vino a gastar su trabajo en pos Recordar y mejorar su situación ¡No, ruido! 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 ¡No, ruido!